No me creo que haya coronado. No me creo que haya coronado. Es que hablar es lo que me motiva a mí. Hablar y grabar es lo que me da mis fuerzas. Sí. Sí, porque usted quiere hacer película. No, 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 no. La malha es blanca si está en la negra. ¡Oye, es un braga! Hay que ir sin bragas. ¿Cómo te curvas? Como un bombeo ¿Curveas? ¿Curveas? Vaya pedazo de muslos, ¿no? Se te están poniendo